¡A la paz de Dios! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Diablo 3. Y aquí estamos, seguimos recopilando objetos para craftear, ¿de acuerdo? El siguiente objeto es el alma atormentada de Magda. Y como muchos os habéis podido imaginar, pues sí, la suelta Magda. No tiene mayor misterio, es únicamente matar a Magda hasta que te la dé. Vamos a hacer un Tormento 2, a ver qué tal va, ¿de acuerdo? Y espero que muy bien y a ver si tenemos suerte y nos da la. Así que vamos a por Magda y nos vemos en un momentito. Aquí estamos en la Vuelta de la Bruja, ¿de acuerdo? A ver si ahora tenemos algo más de suerte y nos la tira. Aceptar. Y vamos a por ti. Venga, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, que es raro, no me ha trajeteado. Bueno. Ah, sí, a este ritmo creo que tardemos mucho, la verdad. Vale, 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 sí, uno se impacienta porque hay que tardar. Nada. Bueno, ya está muerta, supongo. A ver si ahora nos la tira. Venga, hombre. Y nos la tira, sí, sí. Bueno, ya habéis visto. Alma atomentada de Magda. Ahora bien, os enseño, es una mariposita azul. Aquí la tenéis, una mariposa azul. Sirve para forjar las piezas de conjunto del destino de Caín. Bueno, chicos, ya sabéis, recordad que tenéis que hacerlo en el modo campaña, no debéis hacerlo en otro modo. Bueno, si alguien lo hace y resulta que obtiene, que lo obtiene material, por favor, que lo diga en los comentarios y yo rectificaré poniendo un cartelito en el vídeo, ¿de acuerdo? Así que, chicos, espero que el vídeo os haya gustado muchísimo. Si es así, dadle a like. Si os ha gustado todavía más, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!